Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Dark, la segunda temporada del capítulo 7 que se llama The White Devil, el demonio blanco. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bien, bueno, casi todo sobre Claudia Tiderman. Ella está en su oficina trabajando y eso, llega la secretaria y se da cuenta que ella estuvo toda la noche ahí, que ya era el día siguiente. Y te dice, ¿qué día es hoy? No, 26 de junio. Y entonces ella ve la noticia en la que dice que ese día es el que muere el papá y que lo encuentran en la casa y no sé qué. Entonces ella va donde el papá y le dice, no, mira, que te tienes que ir para la casa, mudarte para la casa ya. Y dice, pero ya va, yo te dije que lo iba a pensar. Bueno, dale, ya pasó tiempo, vamos. Entonces él dice, no, tengo que ir a mi primera sesión de quimioterapia. Y dice, bueno, yo te puedo acompañar. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, claro, está bien, sería buenísimo. Entonces efectivamente van, lo acompañan, tienen la sesión y luego se devuelve. Cuando se están devolviendo en el carro, él empieza a hablar de eso, de las cosas del tiempo que él ha visto, que le parece de que afecta, de que hay cosas que le afectan hace 33 años y no sé qué. Y que hay cosas que deben ser así y tal. Y entonces ella, por supuesto, le dice, no, yo no tengo ni idea, no sé qué. Pero cuando ya están discutiendo en la casa, algunas cosas dice ella que él le sorprende y dice, tú lo sabes. No sé qué, tú sabes esto, no sé qué. Es, hay algo en las cuevas. Y entonces él dice, no, no hay nada en las cuevas, no te preocupes. Y tal, entonces empieza a llamar, tratar de llamar por teléfono y le dice, ¿para qué vas a llamar? No, estoy llamando a la comisaría para que investiguen las pruebas, las cuevas, porque ahí hay algo. No, tú no sabes lo que hay en las cuevas. Es el descubrimiento más espectacular del mundo. De hecho, se ve a Claudia Tiedemann grabando las cosas que este Jonas escucha en el futuro, cerca de la bola esta de materia oscura que está volando. Y entonces, ella le dice, no, no lo puedes hacer. Empiezan a pelear por el teléfono y en eso cuando ella lo jala más, el papá cae, se golpea en la cabeza y queda en la esquina. Ella lo toca por debajo y tiene sangre. Entonces va a llamar a la seguridad, a la ambulancia. Y entonces se arrepiente y tranca y se recuerda de lo que ella misma de vieja le dijo. Todo tiene que pasar igual, pero si tenemos suerte, Regina se salvara, porque Regina está ahora con cáncer también, pues en el presente. Y entonces ella lo deja ahí y entonces, bueno, se supone que así como lo encuentran y por eso queda la noticia como que lo encontraron en su casa. Bueno, ella llega a su casa, se lava las manos y eso, y en eso llega alguien con una, con un poncho. No se ve exactamente quién es, pero es evidente que debe ser Jonas. Ah, bueno, no, después sí se ve. Jonas joven, que, bueno, pues debe haber vuelto al pasado, al 86, 87 ya. Y le dice, ¿cómo entraste aquí? Entonces dice, tú me diste la llave. No, yo no te lo di. Entonces dice, ah, mi yo mayor te la dio y no sé qué. Ella dijo que me encontraría con alguien. Y dice, sí, y esto pasó así, pero la próxima vez no tiene por qué pasar así. Le dice, ven conmigo, ¿a dónde vamos? Y dice, al futuro. Ah, bueno, y ahí se van. Se ve al investigador este nuevo que llegó al pueblo buscando a Alexander Tiderman, que no se llama así, sino Kugel o algo así. Y entonces él dice que él estaba buscando por todos lados a su hermano perdido, que se llama así, Alexander Kugel. Y le llegó una carta en la que decía que en Winden podía encontrar la solución. Y decía, estaba firmado por un amigo, pero no sabe quién es. Y entonces, bueno, lo investiga él y dice que, bueno, que está haciendo usurpación de identidad. Y entonces por eso lo mete para investigación. No se sabe muy bien. Otra cosa que pasa es Hannah que se levanta y agarra la máquina de Jonas Mayor. Y entonces se va al pasado, al 53, donde pregunta por Ulrich, y entonces lo llevan a verlo. Y entonces dice, no, es que yo creo que él es mi marido. Entonces cuando lo ve, dice, Hannah, no puede ser, y hablan y eso, no sé qué. Pero al final ella le dice, no, que tú nunca me dijiste que me amaba. Sí, te amo, sácame de aquí, ayúdame. Pero entonces al final ella se va y dice, no, yo creo que ese no es mi marido. Y ella dice, no, no, sálvame, nada, mentirosa, no sé qué, una cosa loca. Y entonces le dice a Tiderman que no, que ese no es su marido, que se equivocó. ¿Qué tal? Y de verdad que es mala Hannah, de hecho unas barbaridades, pero bueno, fuerte realmente. Y cuando está en la casa, solo este Jonas, tocan la puerta y era Marta. Y entonces, ¿y tú quién eres? No, bueno, no, aquí Hannah no está, yo estaba buscando a Hannah, no sé qué, la necesito. Y esto, entonces él le empieza a decir frases que ella le dijo a él. Y entonces le dice, no puede ser, ¿Jonas? Y dice, sí. Y entonces, bueno, están ahí como agarrados de la mano y esos tocan la puerta. Y ahí es Catrina. Y entonces Catrina entra. No, no te acerques a él, tú no sabes quién es él. Miquel es Michael, él es el hijo de Miquel, eres tu sobrino. No sé qué, tú no puedes hacer nada con él. Y entonces ella se sorprende toda y él le dice, sí, lo siento, lo siento. Yo te lo quería decir, pero, pero bueno, y tal. Y entonces ella se sorprende, pero no, como que no lo rechaza. Una cosa súper rara. Y después se ve a ellos cada uno en su cama como que viendo al techo así impresionado. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo es, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.